Bueno, esto se diseñó pensando para el transporte de pacientes con COVID, con oxígeno, de medida extrema, lo pueden requerir y va a ser transportado siempre. Se conecta a través del caño del oxígeno, manipulación externa, para tener contacto con el paciente, colocarle oxígeno, evitando el riesgo de que se expanda el virus al personal que lo transporta, que sería lo más importante. ¿Cómo se fue desarrollando el proyecto? Mira, fue un modo de colaboración, viendo que estamos en una batalla, con un enemigo bastante pequeño, casi que no se ve nada, y bueno, se hizo esto para tratar de ayudar, colaborar con la parte de salud. Se estampó algo que alguien lo ve, por ahí se ve la parte de las Malvinas, que se hizo, para mí, en honor a los muchachos que pelearon por nuestra patria. Doctor, en términos médicos, cuando un paciente con las características coronarias del virus, ¿cuál es la ventaja de tener esta camilla y cómo se procede, en cuanto a la utilización de las herramientas que lo componen? Bueno, sería bueno que los chicos, si tenés dos minutos, te puedan mostrar cómo se desmonta. La idea es una barrera, como bien lo explicó Simón, para evitar la aerolización del virus dentro del móvil sanitario, y preservando también la integridad del personal que lo compone, ese móvil, ¿no es cierto? ¿Cómo recubre a esta cápsula? ¿Qué tipo de materiales son? Acrílico de PVC, básicamente es algo que sirve muy bien. Bueno, después está hecha de una estructura de hierro, los guantes de látex con PVC también, y eso es lo básico que tiene. Gracias por ver el video.